Hola exploradores, yo soy Vi y yo soy Yi y esto es Descubriendo Mundos, el podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola exploradores, aquí Vi al habla. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial. Ya podrán leer el título, está un poco confuso, yo lo sé, no es lo que normalmente nosotros les traemos, pero yo sé que la van a pasar increíble. La verdad es que estamos muy emocionados, como podrán ver en la pequeña intro que voy a hacer, voy a estar sola, ya que Yi creo que está demasiado emocionado, yo también, obviamente, pero en alguien tiene que caber la prudencia. Entonces, tratemos de respirar. Como les digo, va a ser un capítulo súper emocionante. Estamos muy agradecidos con la persona que nos prestó un poco de su tiempo para poder estar aquí en este podcast. Y, pues bueno, la verdad no me quiero alargar, quiero aprovechar cada minuto que tengamos con nuestro invitado y, pues, ¿qué les parece? Que empecemos. Bienvenidos a este nuevo capítulo, aquí y ahora. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos. Bueno exploradores, como ya lo pudieron escuchar, estamos, la verdad, súper emocionados. Tenemos con nosotros a un invitado increíble, Javier Martínez, es escritor, es diseñador, es creativo publicitario, tiene, es todólogo, la verdad, aquí como le decimos en México. Es escritor de más de 18 historias en las que podemos encontrar libros completos, relatos cortos y algunos complementos de historias de sus libros. Su primera novela, que por lo que tengo entendido yo, es una saga completa ya, se publicó en 2012. Esta se convirtió, bueno, la novela es Aquí y Ahora, y se convierte en el libro de temática gay más descargado en la historia de Apple Books en España y México. Y, pues, al día de hoy cuenta con muchísimos lectores que sabemos que seguramente aman las historias tanto como nosotros. Y, pues, bueno, les voy a explicar un poco la dinámica a ustedes, exploradores. Como saben, nosotros tenemos como una no estructura en el podcast porque tratamos de que sea una plática entre amigos, pero en este momento creo que tenemos que darle un poco de estructura para que todo salga bien. Va a haber una primera parte del podcast en la cual G va a estar platicando con nuestro invitado, con Javier, y va a poder preguntarle algunos, pues, algunas dudas de sus libros, algunas cosas más como en plan fan girl para que podamos conocer más de su obra y más de qué lo inspiró para escribir estos grandiosos libros. Y luego en la segunda parte del podcast estaré yo platicando y teniendo como algunas preguntas un poco más sobre él como persona para conocerlo, para que ustedes lo conozcan y para que podamos descubrir quién es este increíble escritor. Y, pues, bueno, no quiero alargarme. Bienvenido, Javier. Gracias por darnos este pequeño espacio. Bienvenida a Descubriendo Mundos. Y espero que todo este proceso sea una experiencia increíble para ti. y, pues, no sé si tengas algo que agregar, algo con lo que comenzar. Nada, saludarles, darles las gracias por invitarme. Es la primera vez en mi vida que participo en un podcast. Así que, nada, buenos días aquí, buenas noches por allí o buenas tardes según la hora de quien lo esté escuchando. Y, nada, eso, que muy agradecido de que, de todo esto que acabas de comentar tan positivo sobre mi carrera literaria. Y, nada, que muchas gracias por invitarme. No, Mati, como bien mencionas, vi, yo soy como la parte emocionada. Tengo que admitir que te conocí en el 2012 justo aquí ahora, o sea, hace casi nueve años, si no mal recuerdo. Yo era muy, muy joven y algo que me encantó es que hablaba sobre los temas socioculturales que nos rodean. Creo que no es nuevo escuchar como el tema del abuso en tanto temas físicos como cibernéticos y el tema de, pues, que el tema de la comunidad que es como muy enorme, pues, lo vemos tachado al día de hoy, a pesar de que estamos en el 2021. Entonces, voy a empezar ya con las preguntas. Una de ellas es, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir sobre estos temas? Y si has visto un cambio positivo desde que empezaste hasta el día de hoy. La verdad es que lo que me llevó a escribir sobre estos temas, aunque suene un poco egoísta, no fue cómo estaba la situación externa a nivel general en la comunidad, sino en mi propia experiencia. No tan relacionada con el tema del bullying y los abusos y demás, sino simplemente que yo estaba pasando por un mal momento de ansiedad, de estrés. Estaba empezando a conocer lo que era tener una salud mental un poco distraída, por así decirlo, porque tampoco estaba mal en aquel momento. Y no sé, fue un libro terapéutico. O sea, lo escribí para mí. No lo escribí pensando ni en ayudar a nadie, ni en colaborar con nadie, ni en que la gente se viera reflejada en la historia y le sirviera, sino era más bien una forma de yo sacar fuera todo esto que tenía en la cabeza. Porque yo creo que es algo muy común en los escritores. Seguramente otros les habrán contado lo mismo. Que uno cuando se pone a escribir, o sin ser escritor, uno cuando se pone a escribir a veces saca cosas de dentro que no sabía que tenía, porque se deja llevar. Entonces eso fue lo que yo hice con aquí y ahora. Luego el tema de yo descubrir ese mundo que había afuera de personas que lo estaban pasando mal por motivos similares a los que se comentaban en el libro o por otros motivos, pero que al leer el libro les ayudaba. Todo eso vino después. Y fue cuando me di cuenta de que un acto egoísta como fue, no egoísta, un acto personal como fue escribir un libro por y para mí, se había convertido casi en una, no en una obligación, sino como en una misión, ¿no? En plan, ahora tengo como una, como una voz que la gente está leyendo y iba a seguir escuchando, pero escuchando creo que es la primera vez, porque como decía, la primera vez que estoy en un podcast, pero es una voz que la gente ya está leyendo y que se está apropiando y haciendo suya y llevándola a su terreno para sentirse protegido y cobijado. Entonces fue cuando yo decidí que no podía ser solo un libro, o sea, yo tenía que seguir adelante y dejar de pensar en mí y hacer y escribir ya no para mí, sino para los demás, para que toda esa gente tuviera un pequeño rincón, aunque fuese durante solo una horita diaria, sentirse a gusto, en familia y protegido, sabiendo que no estás solo, ni sola. Claro, sí. Bueno, otra pregunta que tengo es, o sea, hablando en términos de tiempo, ¿cuál fue el que te ha llevado más tiempo y cuál fue el que menos? Estoy hablando no solo de Akiora, el tema del capítulo es Akiora, porque es con quien comenzaste, digamos que a darte a conocer, pero puedes incluir cualquier, o sea, todo lo que has escrito abarca para el portal. Yo creo que lo que es tiempo de escritura, es decir, el tiempo que estás realmente escribiendo el libro, probablemente el que más tiempo me llevó fue la serie Selenofilia, que son dos libros, La ciudad del invierno sin final y La ciudad de los corazones rotos, más que nada porque fue el más complicado de escribir, porque son unas tramas muy enrevesadas, pero realmente lo que es el proceso de escribir desde que empiezas, empiezas a recopilar ideas hasta que lo terminas, probablemente fuese Animales disecados, que es el libro, creo que de los menos conocidos que tengo, pero sí fue el que tuvo el proceso más largo porque fue uno que empecé a escribir poco después de Akiyaora, en 2013 y lo publiqué en 2019, o sea, fueron seis años, en el que el libro también estuvo mucho tiempo abandonado, pero fueron seis años en total desde que lo empecé hasta que lo terminé, pero bueno, contando solo la escritura, yo diría que la serie de Selenofilia fue la que más tiempo estuve y el que menos probablemente creo que fue El Campamento, que fue el primer spin-off de la saga Akiyaora, primero porque es el más corto de todas las sagas, el libro más corto, creo que son 130 páginas o 150, es una precuela muy cortita, y segundo porque como era una precuela de algo que ya se había contado por encima en Akiyaora, en esas conversaciones que Ryan tiene con Matt, pues ya tenía más o menos como la estructura de todo lo que iba a contar, entonces fue más bien buscar un entorno, inventarme un poco personajes extra para crear el libro, entonces fue más rápido de escribir y salió muy rápido ese libro, lo escribí, no sé si fue en dos o tres semanas. Qué rápido. Bueno, pero sí, como comentas ya estaba, o sea, ya había mucha parte justo en lo que habla Ryan con Matt, entonces sí era como darle otro. Es que lo más complicado de escribir un libro yo creo que es encontrar la historia y encontrar los puntos claves, encontrar en plan, pues mira, al principio va a ocurrir esto, luego va a ocurrir lo otro, luego lo otro, y al final va a ser este, entonces como esos puntos claves ya los tenía, porque se resume en que se lo había hecho Ryan a Matt, pues ya la parte difícil la tenía, la fácil para mí, otros escritores a lo mejor trabajan de manera diferente, la fácil para mí ya es unir esa, como ese esquema que tienes de lo que va a ocurrir. Ok. Bueno, tenía esta parte de que si en algún momento llegaste a pensar que tus palabras iban a impactar a alguien, pero creo que nos los contestaste con la primera pregunta que te hice. Sí, sí, me extendí un poco, ¿no? No, no, adelante, todo este, mira, yo soy muy feliz de escucharte, creo que igual, hablo justo igual por ella, es, ya lo mencionó, pero eso no va a obtenerse aquí, y solemos, pues suele ser una plática entre amigos por el amor a los libros, pero el tener a un escritor, pues es más emocionante, porque nosotros hablamos desde el punto de un fanático, pero conocer cómo a veces es un proceso que desconocemos y que a veces, no lo tomo por mí, pero yo creo que a veces es complicado como tomarle el valor a un libro, o sea, vemos libros de 50 páginas y puede que te tome tres años para hacerlo, pero hay libros que son largos y puede que te tome pues menos tiempo, o sea, conocer cómo toda esta parte es demasiado interesante, entonces, vale, yo lo que no quiero es en, no quiero alargarme, alargarme demasiado y que pueda resultar aburrido, entonces sí que intento, porque yo tiendo a hablar, 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 entonces intentaré tampoco excederme demasiado para, o sea, darme cuenta de cuando me estoy yendo del tema y cerrarlo para no irme demasiado y que no parezca esto los monólogos de Javier Martínez. No, no, adelante, tienes tu espacio, comentas que es tu primer podcast, así que aprovecha el espacio y disfrútalo más que nada que es lo que hacemos aquí. Vale. Bueno, quiero hablar ahora de, sé que alguien realizó un pequeño cortometraje de aquí ahora y pues, nos gustaría saber cuál fue tu reacción y qué sentiste al ver, al ver ambos, porque sé que son dos partes. Sí, la propuesta me vino de un estudiante, se llama Ricardo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, entonces me va a matar, pero bueno, es un estudiante de producción audiovisual de Argentina y me contactó, creo que fue bastante tiempo antes de empezar a realizar el corto, no sé si fue como un año, un año y medio antes, para preguntarme si él podía usar el libro en un proyecto de clase para el, no sé cómo se llama exactamente, por allá, era como el proyecto final de carrera, ¿no? El proyecto que presentas al final para ella que te den tu título y yo le dije que sí, que podía usar mi historia sin problema y me olvidé de ese tema y ya te digo, al año, año y medio después fue cuando me comentó que iban a ya realizarlo, que iban a empezar a grabar, me volví a preguntar si no me importaba, le dije que sí, que tampoco sabía cómo funcionaba este tema, entonces realmente creo que deberíamos haber firmado algo, pero bueno, tampoco firmamos nada porque no lo usó para presentar los festivales ni nada, entonces tampoco pasó nada y se metió a ello, o sea, lo grabó, era un estudiante, lo grabó con los medios que tenía, con los actores que se presentaron, que se presentaron o que eran amigos de él, así seguro de ese proceso no lo supe y lo grabaron allá en Argentina adaptando lo que eran los tres primeros capítulos del libro adaptándolo más o menos a lo que se podía porque claro, aquí y ahora la primera parte del libro se desarrolla en la playa, pero ellos cerca lo que tenían era un río, no tenían una playa, no tenían ese entorno que se describe en el libro, pero la verdad es que el resultado me gustó bastante porque la adaptación que hicieron fue bastante cambiando las localizaciones, pero todo era como muy fiel al libro, incluso los personajes se parecen un poco a lo que yo tenía en mi cabeza, la actitud de los personajes sí se parecía mucho y yo estaba encantado la verdad, hay gente que a lo mejor si uno lo ve desde el punto de vista profesional evidentemente le van contra el fallo por todas partes, pero no hay que olvidar que era un proyecto de un estudiante que presentaba su primer cortometraje de fin de carrera, entonces a mí como proyecto final de una carrera, de hecho me parece que le dieron una buenísima nota, a mí me parece que está estupendo, los actores están muy bien, los diálogos están muy bien seleccionados porque de esos tres capítulos podrían haber seleccionado cosas más irrelevantes o que no aportaban tanto, pero eligieron justo lo que aportaba, entonces hay muchos detalles que yo como autor sí me doy cuenta que digo ah mira cogieron esta frase o ah mira este momento, esta mirada que hay en el libro entre ellos, entonces yo me fijé más en esa parte que en la parte técnica, yo me fijé en la parte creativa, en la parte de cómo habían adaptado mi libro y a mí me pareció genial, o sea yo me emocioné mucho la primera vez que lo vi porque al final es como estás viendo en imágenes algo que yo había escrito años atrás y mi sueño siempre había sido que de repente llegara como yo lo llamo el señor Netflix y dijera vamos a comprar tu historia y bueno no era señor Netflix pero yo me emocioné casi igual porque estaba viendo en imágenes lo que yo había escrito y tuvo éxito llegaron a día de hoy ha pasado el millón de reproducciones en YouTube y entonces grabaron una segunda parte del ya por su cuenta o sea la relación fue tan buena que él por su cuenta ya no por la universidad sino porque quiso grabó una segunda parte que es así se supone que se supone que adapta los siguientes seis capítulos hasta llegar a la mitad del libro pero esa sí fue una adaptación un poco más libre o sea ya donde empiezas si tienes diálogos que son similares como se suele decir en publicidad el look and feel sigue siendo el mismo pero ya la historia se va por otra parte ya no los personajes cobran como su propia personalidad de su propia vida y el guión se va por otro camino que a mí me ha parecido genial o sea en esa segunda parte yo sí tuve mucho más estuve mucho más involucrado en el guión él me preguntó qué te parece corrígeme lo que no veas bien lo que veas mal yo le di más ideas le dije mira esta frase no la pondría así la pondría así hay una parte en la que ahora no me acuerdo exactamente lo que era pero le dije cambia esto porque parece que solo estás haciendo referencia a la comunidad gay y claro esto ya ha crecido tanto que deberías incluir al resto se debe incluir gay, leviana bisexuales toda la parte trans es como ya tienes que incluirlos a todos porque ya somos una comunidad que ya estamos todos juntos no estamos tan separados por guetos según la sexualidad o según la identidad de género dije no cambia esta frase porque parece que solo estás hablando de uno y tienes que hablar de todos porque ya somos todos juntos entonces bueno le di como más ideas y ya cuando vi que se iba por su camino él me preguntó me dice ¿lo ves bien? y yo le dije ya la obra es tuya o sea tú te estás basando en mi libro pero es tu obra o sea esto es como cuando alguien compra los derechos de un libro y la va a Netflix y el final es diferente o me tengo un actor que no o a lo mejor en el libro el protagonista es blanco y norteamericano y en la serie es latino y de Colombia es como hay que hacer esos cambios para que no todo sea tan blanco tan puro tan igual siempre el mismo el mismo estereotipo entonces yo le dije llévala tu historia por donde tú la quieres llevar y hasta está basada en el libro has cambiado de personaje has cambiado de final eres libre o sea mientras no lo destruyas mientras sea para construir haz lo que quieras y quedó bastante guay porque al final es eso o sea construyo el final de mi libro de la primera parte del libro es como más destructivo en el buen sentido porque luego en la segunda final en la segunda parte del libro se empieza a construir de nuevo si lo han leído y él no él empezó a construir desde ahí no llegó a la parte destructiva sino que empezó a construir desde ahí entonces lo vi lo vi muy bien y ya me callo que me he enrollado muchísimo con esto no, no pasa nada sí justo noté un cambio lo que mencionas que cambió el final y parte de los comentarios que pude notar era que justo que había cambiado el final de tu historia que y que la gente ni siquiera estaba molesta por justo por el final no lo vamos a mencionar porque no lo ha leído pero sí mucho había mucho comentario como muy alegre de que se hizo como ese gran cambio a tu historia yo no tenía el placer de no sabía que existía esto hasta hace una semana yo creo que andaba ahí vagando y lo encontré y la verdad es que lo disfruté bastante disfruté justo lo que mencionas que hay frases que mencionas en tus libros entonces creo que eso le da un plus en cuestión de justo lo que mencionas al momento de escribirlo y al momento de verlo en o sea por más pequeña que sea la pantalla de un teléfono creo que te hace pues mucha ilusión ver que a alguien le ha impactado y que pues se ha tomado pues el tiempo para construir pues esto ¿no? y bueno sí es que yo creo que hay muchas veces que cuando adaptan un libro a la televisión ya sea una serie o a un o a una película normalmente el guión cambia mucho o sea me refiero lo que ocurre suele ser lo mismo pero los diálogos suelen estar muy cambiados porque no es lo mismo un diálogo de película que un diálogo de libro en la película hay que ser como más conciso porque tienes menos tiempo en la serie todo lo contrario como es una serie y a lo mejor si el libro no es muy largo tienes que incluir más diálogos para alargarlo entonces es difícil encontrar una una adaptación en la que las frases calquen lo del libro salvo que sean las típicas frases icónicas de libros muy famosos que no puedas cambiar porque porque tiene que ser esa frase ¿no? por eso a mí me gustó mucho encontrar que casi todos los diálogos coincidían con con los del libro porque me hacía sentir incluso más que estaba viendo mi libro en imágenes entonces al lector que se haya leído el libro también creo que viviría lo mismo como en plan de estar viendo su libro para muchos favoritos frase a frase sentimiento a sentimiento y yo creo que eso fue muy positivo y ahí acertaron de pleno sí y bueno ya mi última pregunta es algo que mencionaste hace unos minutos que viene justo el tío Netflix a preguntarte no específicamente esa plataforma sino al día de hoy tenemos una variación enorme de de plataformas de streaming si viniera pues una de de estas dichas plataformas y te comentara que quisiera adaptar una de tus historias ¿cuál te gustaría que fuera? y también nos gustaría saber algo que a nosotros nos emociona mucho cuando confirman alguna adaptación como el tema de los actores o sea si tienes como un fichaje al día de hoy o bueno en esa extensión si me vinieran a preguntar evidentemente diría que sí o sea el que fuese lo que te digo aunque fuese el libro menos conocido menos favorito vamos a adaptar sí sí pero creemos así sí o sea yo todo diría que sí o sea yo como como estoy empezando como empezando en el sentido de que sería la primera vez yo todo diría que sí con mi dinero de por medio por supuesto no voy a ser el tonto que luego los demás se hacen ricos a costa de tu trabajo pero le diría cualquiera de los libros o sea me daría igual sinceramente personalmente creo que más los que más se podrían adaptar a una película o para película por ejemplo hasta que deje de llover yo creo que es perfecto el único problema que tiene hasta que deje de llover para adaptar la película es que necesitarían los derechos de Taylor Swift por el tema de porque hay una parte del libro en la que ella está involucrada no ella como personaje sino su carrera su música entonces necesitarían buscar los derechos que no tendrían por qué ser los de ella exactamente puede ser los de cualquier cantante o inventarse una cantante está inventada pero bueno si quisieran hacerlo como en el libro tendría que ser ella y ya sabemos que Taylor Swift el tema de derechos últimamente lo lleva un poquito una rajatabla entonces sería un poquito complicado pero bueno como comentaba yo en mi Instagram cuando empecé a escribir el libro no era Taylor Swift la que aparecía sino que era Katy Perry entonces bueno me evadría cualquiera realmente o como si se inventan una cantante tampoco es no es relevante para la historia realmente que cantante sea lo bueno de que era Taylor era porque las canciones coincidían en la historia y demás me estoy liando de nuevo pero hasta que dejé llover creo que sería una muy buena película los dos libros de la serie Selenofilia creo que sería una muy buena película o una muy buena miniserie de ocho capítulos algo así entonces Kiyor también sería muy bueno y luego el tema animales disecados por ejemplo creo que para España porque es una historia que se desarrolla en España y tiene muchos elementos de la cultura pop de España de los 90 entonces a lo mejor es un libro que funcionaría muy bien como película en España a lo mejor directamente en streaming no en cines y demás funcionaría muy bien pero yo creo que evidentemente el que más llama para adaptar es aquí y ahora lo que pasa que como es una saga aquí y ahora es muy complicado que lo elijan porque aquí y ahora debería ser una serie y una serie de muchas temporadas para llegar a todo ese proceso que cuenta y es una pena porque si lo hicieran y a lo mejor eso cuatro temporadas cinco temporadas una por libro si lo hicieran yo creo que tiene que a lo mejor es ir un poco de sobrado o de creído pero yo creo que aquí y ahora tiene potencial si lo hicieran para convertirse en una de las series de temática LGTB con más éxito de la televisión porque tiene una dinámica de personajes y de proceso y del tema ya cuando entras en esta última parte de la biología nueva de viajes de nuevos personajes tiene humor tiene drama es como sería como la serie perfecta ¿sabes? si encima coges a profesionales que entienden de esto y la convierten en un producto mucho más llamativo de lo que ya de por sí yo creo que es podría ser algo brutal entonces me da mucha pena que no vaya a ocurrir yo creo que nunca ocurrirá porque necesitas una editorial para que esto ocurra pero bueno sería la que más es que en mi fondo me haría ilusión que cogieran todos todos mis libros todos a la vez y dirán mira vamos a cogerlos todos y tal pero bueno yo creo que los que mejor se adaptarían siendo realistas sería hasta que deje de llover y la serie de selenofilia los dos libros de selenofilia son los dos que tienen más posibilidades de ser llevados a cine o serie y había otra pregunta por ahí que no sé cuál era se me fue lo de los actores ah lo de los actores la verdad que no a veces veo veo series y digo oye mira este podría ser un buen Ryan o oye mira este me gusta para Mike o mira esta mujer tiene así como un poderío esta podría ser una buena Eva para selenofilia pero yo para nombres soy muy muy malo o sea lo has comprobado que no me acuerdo ni del apellido de la persona que hizo el corto salvo que sea fan salvo que sea fan del actor y me gusta mucho su trabajo pero no los vería para cosas así o sea para Nicole Kidman a mí me gusta mucho entonces digo vale sé el nombre Nicole Kidman pero pero no no es uno que aplicaría a mis libros sobre todo porque como deberían ser actores jóvenes y a los actores jóvenes los veo en muchas series y muchas películas de streaming pero no me quedo con sus nombres pero si algún día ocurriera si me gustaría tenerla aunque sea aunque no sea voto pero si voz de por lo menos el tipo de actor o actriz ok bueno eso sería todo de la parte como yo de fan ahora viene viene y pues ya te va a contar un poquito más ella vale la verdad que me hace súper interesante que de algo bueno algo que rescato que comentaste al principio que no quise interrumpir para que yo suelo interrumpir mucho a veces una disculpa porque luego a mí también como a ti te pasa se me van se me van las cosas un montón pero creo que eso lo hace bueno nos ha servido allí y a mí se me hace súper interesante que algo que tú viviste y que nunca lo hiciste con afán de de darte a conocer como a gran escala lo hiciste muy tuyo y creo que eso se nota creo que eso al final es lo que lo que se se expande porque como lo hemos comentado aquí en el podcast este proyecto no ha nacido como de ay queremos ser famosos o queremos algo en especial simplemente queremos fomentar el hábito de la lectura queremos que cualquier persona que nos escuche que se sienta con este sentimiento valga la redundancia de no no tener con quien platicar sobre libros que nos ha pasado a nosotros que nuestro círculo es muy pequeño se sienta en confianza de decir a mí también me gusta ese libro o a mí a mí también me resonó esta parte o lean este libro a mí me encantó entonces creo que eso al final de cuentas trasciende y creo que como te comentaba yo no he tenido la fortuna de leer tus libros pero los he conocido y te he conocido a ti a través de allí y la verdad se me hace súper interesante que hables de estos temas que en su tiempo pues eran hasta cierto punto tabú que se me hace a mí una tontería y que poco a poco hemos entrado como a esta onda de apertura y que se me hace increíble y pues te aplaudo la verdad que trates estos temas y pues que seguramente ya soy una más de tus fans una más de tus fans y que me voy a leer todo lo que tú escribas porque la verdad te digo lo he conocido a través de allí y que me ha platicado de lo que ha leído sobre ti y bueno tus obras y la verdad se me hacen increíbles y ya pronto platicaremos más en el podcast ya en un capítulo en forma para hablar de tus libros y pues bueno ya no me quiero extender porque yo luego también hablo y hablo y hablo y ya también me han regañado por ahí que nada más me la vas hablando pero pues sí en esta parte quería como platicar contigo que creemos que es muy importante muchas veces muchas entrevistas o muchas pláticas con autores se centran mucho en tus obras y está súper padre porque pues obviamente queremos conocer en qué te inspiraste pero también queremos conocer conocerte a ti como persona al fin y al cabo eres un ser humano más que siente que tiene gustos que tiene intereses que tiene hobbies inclusive fuera de tu trabajo por así decirlo te doy un ejemplo nosotros somos de la rama también de la publicidad somos yo soy una publicista y es mercadólogo y pues que nos unió la verdad el amor a los libros entonces creo que no solo somos en lo que trabajamos o a lo que nos dedicamos y justo es lo que yo quería como como hondar un poco y creo que la primera pregunta viene como muy ad hoc y al podcast porque es con con lo que nosotros empezamos que es no sé si tú recuerdes ¿cuál fue el primer libro que leíste? o algo que has llamado seguramente el primer libro que leí fue uno de los que te obligan en el colegio entonces no me podría acordar ahora me acuerdo de algunos títulos pero claro son los libros como obligados de de colegio pero yo creo que el que más el que más me marcó de esos de los de los obligados era un libro que se llamaba perdón si el título me equivoco pero creo que se llamaba Desde la oscuridad es un libro cortito cortito de hecho son libros para adolescentes para leerlos en el colegio no para infantil sino para ella cuando tiene 14 15 años 16 que trataba de un de un chico que se despierta y está encerrado a oscura en un lugar entonces todo el libro trata de que él averigua dónde está se va dando cuenta de cosas de que hay un ascensor de que hay un tal de no sé qué cree que es un sótano así y va contando al mismo tiempo como parte de su historia fuera de de lo que de la vida que tenía fuera del de antes de que lo de que apareciera ahí luego él da por hecho que es que lo han raptado y demás y fue yo creo que fue el que más me impactó no cuento mucho por si acaso sea un libro conocido que la gente se suele leer y para no spoilearlo pero yo creo que fue el primero que me impactó porque me gustó mucho la dinámica porque no era el típico libro que te mandan a leer en el colegio sino que era como era como extraño y yo creo que ese libro me marcó mucho en cómo luego yo escribo porque era un libro en el que luego al final fue totalmente impredecible además el final tiene estar relacionado con un elemento que lo están nombrando todo 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 el libro pero no lo ves venir entonces cuando lo ves venir dices no me puedo creer que no se me haya ocurrido esto y entonces cuando yo escribo intento siempre hacer algo así cuando son de intriga normalmente mis libros de intriga finales como pero claro pero si estaba ahí pero si llevas todo el libro contándomelo y entonces me marco mucho en ese sentido pero el primer libro que yo me leí voluntariamente porque yo quise no por el colegio fue la historia interminable wow creo que me siento super identificada justo en uno de los capítulos del principio del podcast platicamos sobre esto yo y yo sobre cuál fue el primer libro que tú leíste y creo que coincidimos y creo que muchos exploradores coinciden en que el primer libro es como el que te obligan a leer en la escuela y es como de muchas veces pues las temáticas son como super random o super extrañas que ni te fomentan la lectura ni te dan ganas de seguir leyendo y justo siempre hay como el libro que te obligaron a leer y el libro que tú leíste que te impactó y que te llevó a leer o que te llevó a amar la lectura y suelen ser libros super diferentes o super extraños pero pues al fin y al cabo tienen como como algo que ver entonces creo que creo que nos ha pasado lo mismo a pesar de a lo mejor de la distancia que pudiera ser creo que algunos lectores se sentirán también en sintonía contigo y bueno la siguiente pregunta es a la fecha ¿cuál es tu género favorito de lectura? ¿lees de todo o tienes alguno en específico que digas yo me inclino más por este? Leo un poco de todo dentro de lo llamémoslo comercial o sea en plan libros históricos y demás no me interesan nada sean ficción o sean real de momento no me llama nada la atención leer esa clase de libros y luego libros así como de terror y demás tampoco me llama mucho la atención me gustan los thrillers pero los thrillers que son más de intriga de investigación tipo el cuarto mono de J.D. Barker por ejemplo y cosas así no thriller como un poco más que es que mezclan la intriga y lo raro con lo policíaco pero tampoco demasiado policíaco pero en general lo que más me gusta leer creo que son libros similares más o menos a los que yo escribo o sea historias que podrían ser reales o sea historias del día a día historias ya sean si es romántico que no sea demasiado romántico o sea que lo romántico esté ahí pero que haya otro otro factor ¿no? como con como con ¿cómo se llamaba? a dos metros de ti me parece que es una historia romántica pero tiene un trasfondo que va más allá de su historia de amor tiene el trasfondo del tema de la enfermedad el trasfondo de la historia de ella pues no daré spoiler y demás de lo que le había pasado antes la historia de él de su personalidad porque es como es ¿sabes lo que te quiero decir? que no es una historia de amor y ya está sino que tienes ahí un trasfondo de tú de decir oye que te hace pensar que te hace replantearte como como tú vives tu vida esos son los que a mí me gustan y luego me gustan mucho esa clase de libros de hecho cuando son esta clase de libros y yo termino el libro y no me he planteado nada son cuando digo son cuando digo vale si el libro está muy bien pero no me hizo quedarme yo luego pensando en oye mira y esta parte y este tal ¿sabes? a veces prefiero leer un libro que no me guste pero que me haga pensar que yo diga es que aquí yo hubiese hecho esto o es que este personaje ¿por qué ha actuado así? ¿o por qué tal? y yo plantearme si soy yo que no lo he entendido o es el autor que no lo ha sabido ¿no? pero que por lo menos te haga crear un debate interno prefiero eso aunque luego diga pero no me gustó el libro a un libro que te lo lees y que tú digas sí, sí es que todo está muy bien pero no pero no me o sea ya lo he terminado lo he metido en la lo he dejado en la estantería y me he olvidado de ese libro porque no me hizo sentir nada entonces en general tal y también me gustan mucho las sagas distópicas tipo el Juego del Hambre sí y una que me he leído que no sé si la conocen porque es una saga que ha vendido millones pero cuando pregunto nadie la conoce que es la saga del Amanecer Rojo de Pierce Brown sí la conozco pero no la he leído no la he más leído todavía vale pues esa me la he leído durante el confinamiento creo que ahora son otros tres libros más eran tres libros y luego son como otros tres más como hizo como una especie de santo y temporal me he leído los tres primeros me los leí seguido o sea en no lo sé semana y media o así y era la primera vez que leí algo así también en plan de ciencia ficción y naves y guerras y no sé qué pero como no es lo típico como era un rollo así como futurista era una mezcla entre el juego de tronos y los juegos del hambre y tal me llamó mucho la atención juego de tronos por ejemplo nunca menos leería porque me gusta la serie soy fan de la serie vi la serie soy de los pocos a los que les gustó el final de la serie pero no leería los libros porque son demasiado densos y a mí me gusta leer para entretenerme no para no sentir que digo uff todavía me quedan 520 páginas para terminar entonces lectura así tan 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 densa tampoco es mi tipo wow creo que no sé me ha parecido increíble creo que coincido en muchas partes de lo que tú mencionas bueno en varios géneros también creo que nosotros somos mucho de leer de todo un poco hemos tratado de de salir de nuestra zona de confort un ejemplo por ejemplo a mí no me gusta leer nada que tenga que ver con terror o con thrillers o con casas un poco más de suspenso y me ha orillado a leer no en mal plan sino en mira este te podrá gustar y le atina perfecto entonces creo que siempre salir de tu zona de confort está increíble en la parte de la lectura porque te puedes dar cuenta que tal vez si es tu género favorito entonces coincido mucho contigo yo te recomiendo leer barro para casa como decimos no sé si solo en España o también se dice por allí barro para casa y te recomiendo leer animales disecados que es mi libro porque es un thriller van asesinatos pero no es el típico thriller oscuro que lo estás pasando mal ¿sabes? es como una historia que la vas leyendo y es como lo que hablábamos antes es como una historia cotidiana tú lo vas leyendo y todo es como ah mira que bien ah pues mira y de repente mata a nadie pero entonces como la historia cotidiana te quedas como pero me interesa saber por qué lo has matado o sea no es la parte gore o terrorífica de decir ay que miedo o uf el morbo de saber cómo no te quedas como pero quiero saber quién entonces sigues leyendo y vuelve a ser como una rutina normal tranquila no sé qué con sus excentricidades porque los personajes son un poco excéntricos pero yo creo que a ti te vendría bien precisamente por lo acabas de decir porque no te gusta el thriller pero alguno en concreto te puede enganchar entonces yo creo que ese te viene bien porque está como haciendo equilibrio entre una historia de intriga normal y corriente que no es muy sangrienta y un thriller de asesinatos de decir qué ha pasado aquí quiero saber quiero saber quién y por qué sí sí la verdad me llamó mucho la atención ya me habías hablado de él y estoy casi segura estoy moteado como menciona vi muchos libros o sea vi te conoce porque yo le termino tus libros y es como acabo de terminar esto y sé que no lo has leído pero te lo voy a contar porque lo vas a ver como en dos meses y probablemente ya se te haya olvidado todo lo que te dije porque normalmente el último libro que te conté fue el primero de la serie de Selenofilia siempre se me va el nombre de una disculpa porque como que juego con las palabras y termino diciendo no te preocupes por eso les cambié los títulos porque es que antes era un solo libro que se llamaba Selenofilia y estaba yendo fatal precisamente por eso porque era un título raro y porque no 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 describía lo que o sea no no representaba la historia entonces estaba yendo se lo descargaban uno al mes una cosa horrible y fue cuando y un día releyéndolo me di cuenta de que justo ni he hecho adredes a la mitad del libro podía cortarlo porque además había un párrafo en el que personaje dice si esto fuera no lo digo literal pero en plan si esto fuera una película la cámara se dejaría y mostraría la ciudad y no sé cuándo y no sé qué río más pero esto no ocurre porque los finales felices son historias sin terminar entonces seguía al siguiente capítulo entonces aproveché y dije mira lo corto aquí que parece que es como el final del libro pero te está diciendo que es una historia sin terminar es decir que hay una segunda parte y los dividí y les cambié los títulos y ahora ha ido muchísimo mejor y claro le sigo poniendo la serie selenofilia para que el que ha leído el primero los cuatro que lo leyeron no vaya y compre estos pensándose que son otros y que vean que es el mismo sí bueno este lo leí creo que en un día si no mal recuerdo sí perdón perdón a ti no a ti la verdad es que lo disfruté bastante pero pero lo sufrí bastante porque o sea literalmente lo empecé a leer y lo primero que te dije fue hablé contigo de Oliver que es el chico protagonista uno de los protagonistas y se fue como de o sea no lo voy a mencionar porque es para la gente que no lo ha leído pero luego conocí a Eva y te platiqué obviamente de ella y o sea cada personaje que sale en la historia tuve que hablarlo con B porque necesitaba gritarlo porque realmente me impactó demasiado lo que vive en cada uno de ellos y donde se centra la historia me parece algo muy fuerte y retomando un poco el tema de que creo que sería el libro perfecto para ser una serie del momento estoy a 100% de acuerdo porque justo habla como de las redes sociales que al día de hoy es un tema muy muy importante y que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y publicamos el motivo o sea el motivo que una de los tres personajes al principio si lo puedes contar porque se sabe o sea la sinopsis del libro lo digo porque como dijiste no lo quiero contar por si alguien lo va a leer si es lo de Dina si eso sí lo puedes decir porque porque está la sinopsis o sea si lees la sinopsis empiezas el libro sabiendo que 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 Dina se ha suicidado ok es que perdón por interrumpirte pero llevo como dos años no leyendo sinopsis de los libros porque me gusta ir así en y me llevo cada sorpresa que o sea desde que hice eso he encontrado como los libros más apasionantes no sé si es porque realmente todos son muy buenos o porque mi vista en los libros acierta en eso hay libros que sí tengo que leer la sinopsis porque no sé llevo dos capítulos y no estoy entendiendo nada ahí es cuando recorro a leerla pero hay muchos libros donde desde la primera página te atrapa y es como de estoy entendiendo todo y a veces nunca llego a leer la sinopsis pero por eso no por eso desconocía mucho oye pues pues me parece me parece una auténtica maravilla o sea claro porque yo creo que yo evidentemente como escritor no lo he experimentado y lectores pocos o sea que hay que empezar a ver ese libro sin saber ese detalle o sea porque entonces claro estarías incluso más metido aún o sea te estabas enterando de lo ocurrido al mismo tiempo que se enteraban los personajes sí estaba viviendo o sea me habría encantado ver o sea poder vivir lo que tú has vivido o sea llegar a ese punto ya en el que dices ¿qué pasó? y luego llega Eva y se desmaya pero ¿qué pasó? y entonces luego llega la parte de Dunk y dices Dios mío tal ¿no? lo que ha ocurrido no sé claro como la sinopsis está puesto que ocurre eso el claro porque yo necesitaba poner precisamente eso que la gente cuando empezara a leer el libro y empezara a leer a esos tres personajes supiera que ha ocurrido eso ya de entrada como para que no se aburrieran en el sentido de bueno pero ¿por qué me estás contando estas banalidades de estas tres personas que no que no me interesan ¿no? pero bueno si te enganchó sin saber eso pues me alegro porque significa que por lo menos los tres primeros capítulos también enganchan aunque no sepas lo que ha ocurrido sí fue muy interesante lo único que sí busqué fue la palabra selenofilia porque entendía el término de filia pero no entendía a qué se refería fue lo único que googleé y justo habla como de la atracción hacia la luna y fue como de ok esa palabra me atrapó o sea fue realmente lo que me atrapó obviamente entiendes el título una vez que lees el libro pero la palabra selenofilia fue lo que realmente me atrapó a tu historia así que si yo hubiera conocido tu libro porque no lo conocí cuando era solo uno sin duda lo hubiera leído y ya hubieras tenido ahí cinco personas bueno tampoco pasa nada ahora ya está yendo un poco mejor y está teniendo buenas reseñas y demás o sea que no me puedo quejar pero bueno te dejo continuar creo que mi siguiente pregunta va muy de la mano de lo que estábamos platicando por lo que noto o sea es un disfrute yo no tengo creo el don de escribir y creo que jamás lo tendré no creo ser no creo haber nacido con ese don pero amo leer entonces a mí siempre me ha interesado saber qué es lo que a ustedes los anima o qué es lo que más les gusta o por qué decidieron escribir a mí siempre se me ha dado bien imaginar historias no escribirlas sino imaginarlas desde que era pequeño yo siempre he tenido mucha imaginación y siempre he sido muy fan de la parte cinematográfica o sea de las películas de las series de toda esta cultura de ver historias la lectura fíjate irónicamente no o sea yo me leí lo comento como te comentaba antes ese no fue el nombre la historia interminable y luego me leí cuando era pequeño los libros de Philip Pullman de la materia oscura que además ahora han hecho una serie no sé si los conocen y después de esos libros yo estuve muchísimos años sin leer o sea yo no volví a leer hasta poco antes de escribir aquí y ahora porque no era fan de la lectura era fan de eso de series películas y tal entonces realmente yo lo de escribir fue porque no lo sé cuando me pasó aquello en 2012 que lo que me pasó fue simplemente que empecé a tener como ataques de ansiedad ataques de pánico y demás y necesitaba como sacar lo que tenía dentro a ver si así se me quitaban pues se me ocurrió hacerlo escribiendo o sea muchas veces he documentado que aquí y ahora realmente la primera parte del libro yo la escribí con 18 años no sé ni en qué me inspiré ni por qué la escribí ni cuándo exactamente o sea solo sé que tenía ansiedad más o menos y la guardé en el ordenador y me olvidé completamente de ella no supe nada más y en 2012 cuando me pasó todo esto fue cuando de repente me acordé de esa historia y dije ay mira tal no sé qué y como acaba de la forma en la que acaba que no la vamos a contar para no hacer spoiler me di cuenta que dije oye Ryan estaría un poquito como estoy yo ahora o sea Ryan estaría hundidillo o sea mis motivos no eran los mismos pero digo estaría como igual y entonces fue cuando dije este estrés no puede terminar aquí o sea porque era como mi vida entonces termina aquí o sea yo yo ya me quedo así me quedo con ansiedad me quedo con estrés me quedo con este trauma me quedo con estos miedos digo no 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 y que yo no puedo decirle esto a Ryan ni me lo puedo hacer a mí entonces fue cuando seguí escribiendo la segunda parte no el segundo libro sino la segunda parte del mismo libro que está dividido en dos partes entonces no sé yo creo que lo que lleva a escribir es eso es la necesidad de expresar cosas que las conversaciones cotidianas con tus amigos y con tus familias no las sueles expresar de sacar toda esa imaginación que tienes en la cabeza y plasmarla en el libro yo creo que para que no te esté ocupando espacio en la cabeza porque yo creo que si todos esos pensamientos y todas esas ideas no las sacas fuera te están dando vueltas en la cabeza te están dando vueltas en la cabeza y no paran y entonces al final yo creo que como salud mental no creo que sea demasiado bueno eso tampoco tener todos esos conceptos y esas ideas del mundo y esas porque al final te las apropias yo creo que al escribirlas lo que hace es decir vale ya no son mías están ahí fuera están en un libro la gente las está leyendo ya no es mío o sea ya esto no me pertenece ya esto pertenece a todos entonces si es algo malo lo malo lo estoy compartiendo con todos y ya el peso no lo cae todo sobre mí y si es bueno lo mismo ya no lo estoy disfrutando yo solo lo estamos disfrutando todos entonces es una forma como de aligerar tu propia tu propia mente yo creo y muchas veces también es como claro eso era el principio ahora ya ya estoy en un punto en el que como lo que hablaba antes que siento que tengo como una como una responsabilidad o sea de hecho cuando me pongo a escribir hay muchas veces que tengo que tener cuidado ya en las cosas que digo en las cosas que escribo porque sé qué clase de lectores tengo sé sé que puedo tener la mala suerte de que el libro no lo lea nadie y si ha escrito alguna algo muy polémico no va a hacer nada o puedo tener la suerte de que lo lea mucha gente porque a mí me pasa eso que saco un libro no lo lee nadie saco otro y lo leo a un montón de gente no tengo o sea no soy como los autores famosos que todo lo que sacan suele tener relativo éxito ¿no? más o menos pero todo vende yo es como o mucho o casi nada no tengo un término medio entonces tengo que tener cuidado porque digo no puedo ir pensando bueno no pasa nada que yo esté ahora aquí escribiendo esto que puede perjudicar a alguien porque a lo mejor no lo lee nadie porque a lo mejor lo lee mucha gente y alguien se está siendo ofendido entonces tengo que tener como mucho cuidado con las tramas que meto entonces al mismo tiempo digo tengo como esa misión esa responsabilidad al mismo tiempo que cuento las cosas de intentar visibilizarlas ¿no? de intentar visibilizar lo que otros autores no hacen y yo creo que eso es lo que a mí me lleva a seguir escribiendo o sea una vez me preguntaron ¿por qué todos tus libros son de temática gay? ¿no? siempre tienen personajes gays y yo a esa persona le respondí ¿le preguntas lo mismo al resto de autores que solo tienen personajes heterosexuales? porque no es una pregunta que le harías a los demás entonces ¿por qué me la estás haciendo a mí? que no me molesta que me la hagan ¿no? pero primero plantea no, primero le digo eso como para que se plantea a sí mismo si esa pregunta se la harían a los demás y luego ya le respondo y le digo por cada cuatro mil autores escribiendo historias heterosexuales ya sean de amor de thriller histórica lo que sea de igual con personajes heterosexuales o asumidamente heterosexuales habrá uno o dos escribiendo historias sobre el colectivo entonces es como yo no tengo ninguna necesidad de seguir sumando granitos de arena a esa montaña que ya es enorme que es la montaña de lo del entero de lo que lo veo genial que lo haga ¿no? porque está estupendo pero mis granitos de arena quiero que vayan a esta otra a esta otra montañita que está creciendo poco a poco y que sobre todo cuando yo empecé porque ahora hay mucha literatura LGTB ahora tenemos mucha no muchísima pero tenemos mucha sobre todo es portada de Estados Unidos porque la mayoría que tenemos es traducida de la que triunfa en Estados Unidos pero bueno tenemos bastante pero cuando yo empecé no había casi nada toda la que había era erótica todo lo lo gay lo lesbiana lo bisexual todo era erótico el 99% de la literatura era erótica y yo dije ¿por qué todo lo relacionado con esto tiene que ser sexual? o sea porque ese que está muy bien pero es como ser gay ser lesbiana ser bisexual toda la comunidad trans la identidad de género muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el sexo con el que se me refiero el acto sexual o sea ¿por qué todo se centra en esto? en encuentros en erótica en tal todos los libros de temática gay que había en la época eran 50 sombras de Grey todos entonces cuando yo empecé a escribir yo dije pues no me da la gana de hecho muchas de las críticas que yo tuve en su momento era de gente que me ponía ah qué sos los personajes ni siquiera no se dan un beso hasta el capítulo no sé qué o ay porque ni siquiera se acuestan o tal estaban tan acostumbrados a que la literatura gay fuese sexo que como los personajes en mi libro no se acostaban no le gustaba y es como bueno pues lo siento yo no soy un autor que te va a contar eso entonces luego vas evolucionando vas creciendo y entonces a lo mejor tú dices vale pues en este libro voy a meter una escena sexual o una escena como pasa en bueno no voy a decir el título para no poder leerlo pero en el que hay una una frustración o maltrato ya los vas incluyendo pero no se centra la historia en eso la historia va de otra cosa eso es un elemento que provoca que el personaje tenga a lo mejor un comportamiento determinado pero la historia no va de eso entonces a mí lo que me lleva muchas veces a escribir es eso es decir quiero contar lo que no se está contando y en su momento era eso ahora luego ya salió desde que salió ¿cómo se llamaba? Con Amor Simón que fue como la primera novela LGTB más tradicional por así decirlo en el sentido de que contaban una historia de amor pero sin centrarse en la sexualidad ya empezaron a salir más salieron más salieron más porque tuvo fama y tuvo fama y tuvo fama ya fue cuando yo dije vale ya tenemos un buen catálogo de historias de este tipo que no hablan solo de esto ahora yo sí me puedo permitir el lujo de incluir ese tipo de de cosas que antes no quería contar porque no hacía falta porque no hacía falta no porque ya las contaba todo el mundo pero siempre intento eso contar contar cosas que no se estén contando y si se están contando contándolas desde otro punto de vista y siempre con cuidado o sea intentando sobre todo últimamente lo que intento también es el tema de la diversidad que la gente también se queja mucho ¿no? de es que ahora últimamente en todas las series de Netflix ahora siempre hay un gay siempre hay una persona negra siempre hay una persona asiática siempre hay una persona rara y es como ¿y qué? sí ahora a lo mejor en 10 series nuevas de Netflix en 10 los tienes pero es que tienes 40.000 series anteriores a esa en la que no había nada y todos eran blancos y todos eran heteros y todos eran entonces sí que ahora parece que están metiéndonos todos con calzador y que nos llevan metiendo en la teoría de sexualidad con calzador toda la vida ¿no? entonces es como intento intento contar cosas pero desde otro punto de vista y teniendo mucho cuidado que quede que quede natural que no quede forzado también y creo que me he ido del hilo completamente no no para nada ya sabes aquí le hemos dicho este es espacio y el chiste es platicar y platicar pero creo que sí coincidimos y creo que hablo por ti también G por lo que hemos platicado anteriormente creo que también los lectores de nuestra generación nosotros no somos tan ni tan grandes ni tan jóvenes estamos como en el punto medio también ya estamos un poco cansados de de leer pues sí siempre lo mismo y que siempre sea como pues A, B y C y no hay nada más o sea y poco a poco se ha hecho más diversa la lectura y que lo cual nosotros aplaudimos y que se toquen temas que antes no se tocaban con respeto porque creo que eso es importante y normalizar cosas como lo mencionas la diversidad el tema LGBT el tema de la salud mental o sea muchos temas que antes pues se tocaban y y se tocaban mal creo que el tocarlo con respeto y normalizar hablarlo y que todo sea muy común como es la vida diaria creo que es lo más importante y y te aplaudo mucho y te agradezco que que también te te tomes el tiempo de de hacerlo de manera respetuosa y de manera eh bien hecha para que pues poco a poco vayamos haciendo un cambio en la sociedad y que pues vayamos teniendo lecturas con más este pues sí con más carnita pero que que sea como bien hecho porque como mencionas pues antes era como todo erótico y era como de pues sí está cool pero pues no todo en la vida no vas por la vida todo el tiempo siendo sexual 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 es como de no eso no pasa o sea sí es un aspecto pero hay miles de matices y miles de facetas en una vida que no solamente nos vamos a centrar en una entonces que que padre que que tú cuentes esta parte como más real más de vida diaria es súper increíble eh y bueno ya también yo ya no voy a hablar porque ya no voy como tú eh algo que se me hace muy interesante que en su momento me platicó G eh es que eres un autor autopublicado eh eres eh eh un pues sí hasta cierto punto no tienes como un respaldo de de grandes sellos editoriales que que tienen como todo este poder o este monopolio dentro de la escritura eh para ti ¿qué es lo más difícil que se te ha presentado de de ser un autor autopublicado o qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta de 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 esta forma mmm lo más difícil al principio al principio fue aprender cómo porque claro cada plataforma de no puedes publicar en en Amazon en Apple Books en Google Play eh no hay muchas plataformas diferentes en Amazon tienes electrónico o papel entonces para mí lo más complicado al principio fue descubrir las plataformas aprender cómo se colgaban los archivos cómo se gestionaba todo eso porque claro no es en plan de yo coloco el archivo y ya está tienes que tener una gestión ahí de tus datos bancarios todos los datos del libro la la hay que incluir mucho hay que incluir mucha información del libro sobre páginas sobre temáticas sobre si contiene contenido sexual o no si es para mayores si es para menores o sea cada vez que publicas un libro es como un proceso de tal y luego al final lo cuelgas y lo mismo en cada plataforma eso en unas cuantas entonces al principio para mí lo difícil fue ir aprendiendo porque fui como poco a poco pero de resto eso porque claro como yo soy diseñador gráfico la parte de maquetar el libro y hacerle la portada la cubierta ya la tenía fácil porque me dedico a ello entonces esa suerte no la tienen todos los autores que tú publican yo en portada y en maquetar el libro no me he gastado nunca en duro porque lo hago yo otros tienen que aunque puedan autopublicar gratis tienen que por lo menos aunque sea un amigo o algo pedir el favor de que les maqueten el libro de que le hagan el ebook y demás entonces para mí la parte difícil fue esa una vez que eso ya lo dominé ya difícil no hay nada lo que no me gusta de esta situación es precisamente lo que estábamos hablando antes que al no tener editorial primero las opciones de promoción son muy limitadas salvo que te gastes mucho dinero y no sepas si lo vas a recuperar las opciones de promoción son muy limitadas te limitas a las redes sociales a intentar crecer tu perfil de Instagram a gastarte a lo mejor cada vez que le haces un lanzamiento pues 40, 50 euros que no sé ahora cuánto es en pesos en promocionar el libro en promocionar el libro por lo menos para que tenga un poquito de tirón al principio porque la clave del que autopublica es que las primeras semanas aparezcan en los tops de los más vendidos porque si consigues la primera semana estar ahí ya gente que entra a ver cuáles son los más vendidos ve tu libro y a lo mejor lo descarga entonces esa es la parte que menos me gusta el no tener una editorial que me pueda promocionar normalmente el tema que hablábamos antes de que te daban tus libros a películas o a series lo llevan las editoriales porque son los que tienen los contactos son los que van las productoras y dicen mira tienes algún libro interesante para adaptar o son ellos mismos los que van a la productora mira me acaba de llegar este libro es brutal no sé qué hay muchas veces de hecho todos lo sabemos que sale la película al mismo tiempo que el libro o que incluso sale la película y el libro sale después porque el libro es tan bueno que no lo han querido adaptar pero luego al final en la película han hecho cambios entonces al final tienes que adaptar el libro a la película desde el cual todo eso es a través de las editoriales en una editorial es muy 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 difícil que una productora te venga directamente y te diga hola quiero adaptar tu libro entonces esa es la parte que a mí no me gusta la parte todo lo que genera promoción lo que genera lo que genera lo que significa promoción llegar a la gente darle vida a ese libro pero es lo único lo único que no me ha gustado de autopublicar porque de resto tiene todas las ventajas yo escribo mi libro no hay nadie que me diga esta parte no me gusta cámbiamela o este personaje no me gusta cámbiamelo o ahora o como tienes un contrato el siguiente libro va a tener que escribir sobre esto otro aunque no te apetezca porque es lo que está vendiendo es algo que quiero decir ¿no? sino que yo escribo lo que me da la gana cuando me da la gana y lo mejor de todo yo termino mi libro lo termino de o mejor dicho un autor que trabaja en una editorial a lo mejor entrega su libro hoy ¿no? se lo corrigen y demás y no sé cuándo tú imagínate que después del proceso de corrección y de tal toda esta historia el libro está terminado el día 1 de febrero el libro a lo mejor se viene a publicar en julio en agosto en septiembre según como usted si hay pandemia si hay confinamiento te lo retrasan porque tal en situaciones normales sin pandemia como mínimo 4, 5, 6 meses o incluso si no eres autopublicado sino que coges el libro y lo envías a una editorial a ver si les interesa en lo que lo leen pueden pasar otros 6 meses o sea tú terminas tu libro hoy y a lo mejor el libro te lo han publicado dentro de 2 o 3 años yo termino mi libro hoy lo termino de corregir de pulir de terminar de ya está perfecto tengo hecha las portadas tengo hecha las cubiertas tengo hecha todos los archivos lo termino hoy mi libro puede estar publicado dentro de 3 días que es lo que te ha dado la plataforma en validarme los archivos y en colgarlos en Amazon en Apple Books o lo que sea entonces a mí eso me da una libertad de yo saber que digo lo que yo escribo lo puedo publicar ya o sea es como es como como el que tiene un canal de YouTube o como el cantante que hace covers en YouTube que dice yo grabo el cover ahora lo edito un poquito y lo tengo mañana o los podcasts lo estamos grabando ahora lo editas en los días que sean y lo publicas cuando quieres a lo mejor lo publicas más adelante más después más adelante más después porque te interesa o porque no te interesa o porque quieres que te coincida con una fecha en concreto pero si quieres si tú te da la gana te pasas la noche en vela el podcast y mañana está publicado entonces es esa libertad que tenemos esa libertad sí creo que es lo más importante la libertad y la ¿cómo se llama esto? y que es instantáneo te digo o sea bueno es como un poco también como el mundo de la música que antes los cantantes grababan y grababan y grababan y grababan y grababan y el disco salía un año después y para cuando salía el disco el propio cantante estaba ya hasta las narices del primer single porque lleva 12 meses escuchando ese primer single en el estudio en cambio ahora me meto en el estudio grabo la canción el productor me la produce y a las tres semanas la tengo volvada en Spotify entonces yo creo que con las ventajas de que muchos de estos tienen editoriales perdón disqueras que luego los promocionan y demás pero eso el instantáneo el decir es ya si escribo una historia que es como la de Selenofilia por ejemplo que está a la orden del día porque va de las redes sociales va del bullying va del acoso va de todo esto no quiero esperar tres años porque a lo mejor dentro de tres años han salido 40 historias como esta y la mía ya pasa desapercibida yo la quiero publicar ya entonces para mí es eso y más que nada que tengas la libertad creativa como dices que nadie te dicte lo que tengas que escribir por moda por que esté vendiendo o por números entonces creo que siempre el tener tú las riendas de tu proyecto de tu trabajo y de que tú tengas las decisiones finales creo que es lo más satisfactorio y lo más pues sí lo más importante totalmente sí es como soy como como el cantante que tiene su propia editorial o sea yo hago lo que quiero escribo lo que quiero lo publico cuando quiero conveniente si lo quiero guardar tres meses lo guardo tres meses si no, no hasta que deje de llover por ejemplo yo lo terminé de escribir y yo no lo iba a publicar pues no sé si iba a ser me parece que lo iba a publicar en verano porque además como la historia empieza en verano y transcurre casi siempre en los primeros capítulos en verano yo lo iba a publicar en verano del 2020 ¿qué pasó? llegó el confinamiento llegó la la no el confinamiento o sea llegó como lo de la pandemia o sea yo bien estábamos en febrero y yo vi que estaba ya lo lo en China confinado y yo dije y ya estaba empezando como a llegar ¿no? al resto del planeta y yo como que vi venir digo esto se va a extender y nos va a pasar lo mismo a los demás y entonces en vez de guardarme el libro lo publiqué lo publiqué el 28 de febrero y simplemente porque dije lo voy a publicar ya porque así si nos confinan la gente seguramente va a tirar mucho de esto ¿no? de música de podcast de leer libros sobre todo digital ¿no? de lo digital van a tirar mucho de esto y aproveché y dije lo voy a publicar ya y además lo publiqué gratis porque fue como un plan no mentira al principio estaba de pago y cuando ya nos confinaron fue cuando lo puse gratis porque dije bastante estamos pasando ya como para encima tener que estar gastándote el dinero en en el entretenimiento que ahora mismo es más necesario en ese momento era más necesario que nunca y 24 horas confinado el entretenimiento se te iba así de rápido y los libros se te iban súper rápido entonces dije lo voy a poner gratis entonces eso con una editorial eso no lo hubiese podido haber hecho tal vez te hubieran retrasado meses inclusive el año que ahorita ya llevamos claro y al final el libro se ha convertido en mi segundo libro con más éxito después de aquí y ahora entonces es como lo lancé en el momento en el que yo quiso entonces esa libertad en el fondo a mí no me gustaría perderla pero sí es cierto que la he tenido durante casi nueve años que llevo publicando libros entonces si ahora de repente apareciera una editorial que me quisiera contratar y trabajar conmigo no me importaría perderla durante un par de libros si con esto puedo tener oportunidades de que esos libros tengan un recorrido mayor del que están teniendo actualmente los míos que tienen buen recorrido para lo que soy pero no están teniendo un recorrido comparable con autores reconocidos sí que tengan ese respaldo y que tengan esas conexiones que un sello te da exacto wow qué interesante la verdad creo que no vamos a parar de decirte lo agradecido es que estamos contigo por prestarnos un pequeño tiempo de tu agenda de tu vida inclusive la verdad estamos muy muy interesados en conocerte más te vuelvo a repetir estamos bien agradecidos y no sé si tienes algo que contarnos creo que de nuestra parte no sé pero creo que es todo lo que lo que habíamos preparado si tú Javi nos quieres contar nuevos proyectos en dónde te podemos encontrar vamos a estarle compartiendo a nuestra audiencia a nuestros exploradores todos los los links a donde puedan encontrar tanto tus obras como a dónde te pueden seguir pero no sé si quieras platicarnos algo ya para finalizar no simplemente decirles que el agradecimiento es mío o sea que me hayan invitado al podcast que me haya estrenado con ustedes que y que no sé que hayan sido tan interesantes en la conversación y que se hayan interesados por mí como autor y como ser humano como decías antes y y no lo sé muy agradecido encontrarme pues me pueden encontrar en en Twitter bueno en Twitter y en Instagram aunque más en Instagram que en Twitter porque Twitter últimamente lo tengo un poco tuiteo pero no mucho más en Instagram es donde tengo más donde hablo más de mis proyectos y de mi vida y demás que sería irmartinez o sea arroba irmartinez irmartinez porque mi nombre completo estaba cogido y que encima me da rabia que seguramente también les pasará a ustedes de la rabia porque bueno a lo mejor no pero está cogido por una cuenta inactiva o sea que lleva años con cero posts y es más que me lo sé como de memoria tiene cero posts 57 seguidores 41 seguidos y siempre la misma foto y en plan de Dios o sea Instagram por Dios cierren y le llegan la cuenta de esta persona para yo poder tener mi nombre completo en Instagram pero pero bueno es lo que hay al final pues mira tampoco pasa nada todos tenemos nos va a salir todo perfecto y y nada eso que no sé que muy agradecido que no algo que contar así pues no simplemente eso que agradece también a la gente que lee mis libros por si de las personas que están escuchando el podcast suelen leer mis libros pues agradecerle mucho los mensajes de apoyo que me suelen enviar de buenas críticas de cuando me dicen que gracias a mi libro le ha cambiado la vida hay gente que no no me gusta dar nombres ni nada por el estilo porque son cosas muy privadas pero hay gente que poco no había venido aquí de salvador de la humanidad pero si hay gente que me ha hablado de que ha estado incluso planteándose quitarse la vida por sus problemas y que y que leyendo la saga que ya ahora como que les ha hecho el chip en el cerebro les hace click y y se dan cuenta de que de que hay más o sea de que hay algo más allá de su problema que su problema lo pueden superar que pueden seguir tirando para adelante que que no están o que no están tan mal como creen o que sí están mal pero que pueden estar mejor y o gente que ha perdido a alguien tengo casos tengo un caso que lo cuento muy rápido porque es que me resultó súper curioso y muy emocionante que son tres chicos de México que uno de ellos era muy fan de mis libros muy muy fan tipo que se los recomendaba a todo el mundo y estaba todo el día hablando de los libros pues ese chico tuvo un novio y todo el día le hablaba de los libros le hablaba de los libros hasta que se los lo comienzo para leerlos pero bueno dejar la relación y al siguiente novio que tuvo lo mismo le hablaba de los libros le hablaba de los libros y y también se lo leyó y entonces se hicieron fan y hace poco uno de esos chicos comentándome por un mensaje no sé si fue por Instagram o por Facebook me comentó que como todos que muchas gracias por los libros que le encantaron que le hayan ayudado a superar sus traumas y demás porque su novio que era que le había recomendado los libros había fallecido bueno sí y que era que era muy fan y que gracias a eso porque gracias a mis libros siempre se iba a acordar de su de su novio porque cada vez que leía los libros se acordaba de él y encima cuando publiqué las las últimos estos últimos libros que eran como el cierre de la saga era en plan de guau le habían encantado porque era el final que él quería y tal no sé qué todo como muy sentimental ¿no? sí y después dos semanas después yo o sea cuando en ese momento yo solo sabía lo de este chico y lo de su novio que había fallecido además había fallecido como un mes antes y a las dos tres semanas me escriba otro chico y me pone me encantó el libro tal no sé qué cómo terminó o la historia me dice y a mí dio el nombre le habría encantado y dije y como que me sonó y porque me miento el nombre pero no por si acaso por no levantar por no decirme de nombre más que se llamaba Juan pues dijo y a mi Ju le habría encantado y yo me quedé así como como a tu Ju y decía mi Juan sí mi novio es que falleció el mes pasado y me quedé flipando de decir digo pero espera tal y entonces hablé con otro chico y me dijo nombrándolo al otro y me dijo ah sí sí es el mismo o sea él estuvo conmigo lo dejamos y luego estuvo con otro chico y como que coincidió que los dos chicos que o sea que este chico había fallecido y los dos chicos que eran fans de mis libros habían escrito pero tiene como una semana de diferencia y yo me quedé flipando o sea me quedé que no sabía qué decir que yo ¿qué le respondes a alguien que te dice eso? porque era como wow claro era como un libro que como te comentaba antes un libro que yo escribí para mí o sea para yo sacar fuera lo que tenía que yo no pretendía hacer nada con ello y que ahora me me entero de que de que de que ha sido el legado de una persona que ha fallecido que ha sido la ayuda de otros que se planteaban cosas horribles y que al final no lo han hecho que ha sido la vida escapatoria de gente que lo está pasando mal por mil motivos diferentes por abusos por maltratos por lo que sea y que van al libro y encuentran las respuestas que a lo mejor no encontraban en otra parte gente que no ha salido del armario porque no puede porque no se atreve y que los libros son como su forma de decir esta es la vida que quiero tener y entonces lo usan de inspiración como para decir porque mucha gente también me dice eso en plan de es que yo quiero ser Ryan yo quiero tener la vida de Ryan si los dramas de Ryan pero yo quiero tener la vida de Ryan y entonces leer tus libros me da cada día más fuerza para tal entonces la gente que me dice hoy me fui de casa hoy me fui de mi casa porque 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 sí porque mira a mi papá no le conté nada porque yo sé cómo van a reaccionar porque los conozco los conozco sé cómo son entonces hoy me fui de casa y estoy viviendo con no sé quién con un amigo con quien sea y estoy empezando una nueva vida y voy a salir del armario con mis amigos y el que me acerte bien y el que no también me da igual voy a vivir mi vida porque es mía o sea es que solo tengo una entonces no sé que la gente te cuente esas cosas y y ya no solamente tan personales sino en general que te digan Dios mío este libro cómo me ha enganchado es que me lo he ventilado en una tarde porque no podía dejarlo qué historia yo qué sé no he parado de llorar es que me veo súper identificado con Milo o con Axel o yo qué sé son cosas que a uno es lo que te decía antes es como decir a veces me dicen no dejes de escribir y es como cómo voy a dejar de hacerlo si estoy provocando esto si estuviese provocando cosas malas que la gente me escribiera para quejarse pues diría joder me voy a estar quieto no voy a dedicarme a otra cosa me voy a dedicar a pintar que solo lo veo yo pero cuando tienes una respuesta así de positiva dice tengo que seguir sí no puedo parar claro luego tienes ese ese peso encima de que claro luego cada vez que empiezas con una historia nueva de decir vamos a ver que escribo porque también es complicado no repetirte y demás que también hay muchos autores que se repiten mucho hay muchos autores de romántica que tienen 40 libros publicados y a lo mejor son del mismo libro con diferentes nombres yo intento no repetirme o sea de hecho ahora estoy escribiendo escribiendo tengo un proyecto un libro en el que hay un buen personaje que se llama que está ubicado en España hay un personaje que se llama Daniel que es compositor y ya cuando lo estaba hablando con otro amigo digo le tengo que cambiar el nombre porque ya en Serenofilia hay un Daniel de Estados Unidos que es compositor digo y no quiero que parezca que tal y fíjate es una chorrada porque luego personajes van a ser completamente diferentes pero es como quiero ser fiel o sea la gente está apostando por mi lectura y se va a descargar un libro mío sabiendo que va a encontrar algo hay una reseña que leí hace poco que decía leer este autor es saber que no te va a decepcionar entonces eso te crea como te crea obligación y una expectativa de decir no puedo publicar algo que sea que sea lo mismo que sea repetido que sientas que estás leyendo este otro que publiqué hace cuatro años pero cambiado un poco no tiene que ser historia diferente completamente diferente y si la dinámica es entre dos personajes porque sea completamente diferente hasta que deje de llover y así entonces es complicado es complicado es complicado ese punto y yo soy muy perfecta y está para eso y para el diseño gráfico y para todo lo que hago entonces me cuesta pero bueno al mismo tiempo luego tienes una recompensa que es súper positiva entonces te compensa mucho el el estrujarte los sensos y poner te escribí aunque lo pases mal porque a veces aunque me líe pero yo a veces escribiendo lo paso mal porque me meto demasiado en la en la historia o sea como un libro y es lo último con lo que cierro con Cerca de aquí que es el que cierra la saga es el único libro claro yo primero escribo y es lo que hablaba antes cuando te dejas escribir hay un momento en el que te vas desde el mundo y estás sacando lo que tienes dentro y ni siquiera te estás dando cuenta estás escribiendo y no te estás dando cuenta de lo que estás escribiendo porque estás sacando lo que tienes dentro y cuando vuelves atrás y empiezas a releer todo lo que has escrito todo lo que has escrito por lo menos a mí me pasa hay partes que dices wow yo escribí esto como oye que chulo este párrafo que guay me quedó y ay mira no me acordaba de esta escena en concreto y tal pues cuando estaba releyendo el final de Cerca de aquí fue la primera vez que yo me puse a llorar con un libro mío que era en plan que yo era leyéndolo y llorando y digo pero cómo puedo estar llorando si lo he escrito yo si sé lo que voy a leer o sea porque sé lo que viene pero a lo mejor no me acordaba de las palabras exactas que había puesto y era como jo tío que guay es como yo quiero que la gente cuando lea el libro sienta esto entonces yo a mí mismo me pongo como listo muy alto de decir si lo que estoy escribiendo a mí no me hace sentir nada esto no me vale y con eso es por lo que me quedo y creo que también sirve mucho de empuje para siempre hacer más siempre ir más allá como dices tú tienes y tú te pones el listón muy alto pero porque quieres transmitir muchas cosas y quieres apoyar muchas cosas y te está retribuyendo cosas muy bonitas entonces es como siempre voy a ir más allá porque quiero quiero ayudar y quiero seguir transmitiendo y que que padre que te pongas retos así porque creo que es lo que nos da el empuje para seguir creando cosas tan geniales y tan increíbles y creo que ya me respondiste mi última pregunta que 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 padre porque justo te íbamos a preguntar que que reto se viene para Javier Martínez que que nuevos proyectos o que reto personal tú tú te ves ahorita o quieres cumplir en este momento yo ahora mismo lo que quiero ahora mismo estoy centrado un poco en mí porque después como comentaba antes cuando yo empecé a escribir fue por el problema esto de ansiedad y ataques de pánico y estas historias de la salud mental entonces ahora este mes desde el 1 de enero es cuando realmente he puesto cartas en el asunto porque llevo muchos años intentando salir de esto y es una información un poco privada pero creo que este tipo de cosas también hay que visibilizarlas de hecho lo puse en twitter hace como una semana que fue el día mundial de la salud mental y entonces yo ahora mismo empecé a como a medicarme con antidepresivos yo no tengo depresión pero si funciona muy bien para la gente que tiene ansiedad crónica y ataques de pánico que no se van y que por mucho que intentes no desaparece pues suelen venir muy bien entonces estoy en ese proceso entonces yo realmente estoy centrado en mí en esperar a que empiecen a hacer efectos pero mi reto actualmente mi reto personal es ese o sea que esto funcione y yo tira para adelante en la vida y en un montón de cosas que hasta ahora no he podido cumplir pero literariamente mi reto ahora va por varios caminos y uno de ellos quiero doy ideas así las doy porque las terminaré haciendo pero no sé qué orden seguirán pero mis ideas son que quiero tengo un libro que va de pareja que se va a aparecer hasta que deje de llover pero va más sobre una pareja que ya o sea la pareja que está hecha una pareja joven que ya está hecha pero va a tener este contenido de salud mental de temas de agorafobia de ansiedad de los miedos y cómo ese tipo de dinámica puede afectar a una pareja en la que una persona pasa todo eso y la otra persona no entonces la otra persona no termina de entenderlo o sea está como ahí pero no lo termina como de comprender y quiero hacer una historia así un poco en ese sentido ya te digo no conozco los órdenes pero luego quiero hacer otro que va a ser un biográfico que que es incluso te voy a dar el título en la exclusiva porque el título se va a llamar así porque además tiene un juego de palabras que ustedes conocen lo que es el efecto mariposa que esto de que dicen que un supuestamente es que una mariposa batiendo las alas en un punto en concreto puede provocar un huracán al otro lado del planeta no sé qué pero que viene viene a ser una metáfora de que una de que una pequeña cosa puede provocar algo muy grande ¿no? en mí se va a llamar el efecto libélula y es porque mi primer recuerdo de mi vida es cuando yo tenía pues no sé si tendría dos años estar en una mini piscina que sería en verdad como una mini fuente porque era como súper pequeñita pero tenía agua y ver pasar una libélula negra y tenerle miedo entonces el libro va a ir sobre los miedos entonces el efecto libélula es ese ¿no? como un pequeño miedo que fue que mi primer recuerdo fue ver una libélula y tenerle miedo a ese bicho puede ir desencadenando una vida en la que vas creando otro tipo de miedo otro tipo de fobia una personalidad una personalidad en la que siempre vas como alerta etcétera etcétera ¿no? y eso basado todo en historias reales y siempre con un punto de que la persona que lo esté leyendo se pueda sentir identificada no en plan hola mira esta es mi vida sino mira esta es mi experiencia pero yo de aquí aprendí esto y de esta cosa y de esta otra cosa aprendí esto otro que tú puedes aplicar a ver si te sirve o no te sirve como una especie de eso ¿no? de mira siéntete identificado porque tú lo has pasado mal yo también pero te voy a dar algunas pautas para que a lo mejor lo pases un poquito mejor de lo que lo estás pasando ahora ¿no? luego del libro y luego tengo otras dos ideas uno es simplemente un libro de temática gay pero establecido como en el futuro pero no de ciencia ficción sino simplemente como establecido en el futuro del que no puedo dar tampoco muchos datos aunque tengo muchísimas cosas apuntadas porque es como muy denso y no me voy a enrollar y otro que es simplemente una historia más tipo aquí y ahora o sea una como una empezar una saga nueva tipo aquí y ahora pero ubicada en España en vez de en Estados Unidos ubicada en España no sé si conocen la serie Valeria de Netflix una especie de Valeria una especie de Valeria pero tirándolo LGTB contra más propia y demás pero vamos pero ese estilo de o sea no te puedo decir ese estilo de libro porque Valeria está basado en libros y no los he leído no sé cómo son pero ese estilo de serie además mis libros siempre suelen ser como muy cinematográficos en plan que los lees y parece que estás viendo una película en verdad o una serie entonces pues por ese estilo esos son mis cuatro mis cuatro retos de aquí a de aquí a dos años supongo o así no sé por cuál empezaré yo me guío por por instinto entonces no sé de repente ahora mismo no me apetece sentarme a escribir el día que me apetece que sentarme a escribir me sentaré y si me apetece escribir sobre una cosa pues empezaré por uno empezaré por otro empezaré por el demás allá pero esos son mis próximos proyectos aparte de seguir trabajando de ganar dinero de diseño gráfico me refiero porque de libros de momento no vivimos claro pues ay no sé tengo muchos sentimientos encontrados creo que allí ya sabe por dónde voy me siento súper enganchada con los dos primeros esto creo que ya lo he externado en otros capítulos y yo sé que a nadie le interesa porque soy una persona más pero justo soy una más de las personas que sufre de estos problemas de ansiedad y todo todo lo que se deriva y me sentí como si estuvieras hablando no quiero decir ya de mí pero pues sí te caen o sea es como me siento identificada o sea y con justo con el primero que mencionaste de la pareja pues sí justo me pasó a mí y no sé ya tienes una fan ya de ese libro desde o sea no está escrito pero tienes una fan o sea y sé que voy a llorar a mares porque justo también y lo sabe y los mis exploradores nuestros nuestra audiencia lo sabe que en algunos momentos he tenido algunas crisis bastante fuertes y que lo he externado y que yo siempre he tratado de normalizar y de tratar de hablar de la salud mental como lo que es de manera respetuosa y que que se normalice y que que se ha visto y te agradezco por por escribir sobre esto porque yo en una época de mi vida nunca nunca leí nada sobre esto y yo pensé que casi casi era la única en el mundo que lo estaba viviendo y empezar a conocer gente como tú que se interesa por esos temas es increíble y ya ya porque si no yo me pongo muy emocionada y esto se va a ir por otros lados y no no quiero que se vaya por allá pero no es la única no es la única no te preocupes por eso lo que pasa es que a veces aunque no seas el único yo creo que cuando estás en un momento malo nos reconforta porque dices vale hay mucha gente allí pero que lo está pasando mal soy yo no te pasa eso de decir si vale de acuerdo no soy la única persona sé que hay mucha gente con la que puedo hablar y que me entendería perfectamente pero en este momento estoy en mi casa estoy solo me encuentro mal y me lo tengo que tragar yo solo entonces muchas veces que el mal de muchos con suelo de tonto como se suele decir no ayuda pero luego momentos que sí luego hay momentos en los que cuando estás un poco más en mente positiva si ayuda al decir oye mira sé tanta gente igual tan raro tan raro no seré tanta importancia no le voy a dar y sí sí súper de acuerdo contigo no sé tú que quieras agregar creo que ya lo último yo igual espero las cuatro novelas que nos acabas de dar gracias por la exclusiva eso te lo vamos a promocionar hasta que hasta que lo saques todos los libros la verdad no tengo ni palabras para decirte todo lo que has hecho y lo que has escrito la verdad es que lo admiro y créeme que tus palabras o sea leerlas realmente hay mucha gente incluyéndome que nos sentimos identificados con muchos de tus personajes la verdad yo pertenezco a la comunidad y no soy fan de leer ni de ver como muchas veces como esta temática porque no los pintan de una manera que en lo personal no me gusta y conocerte fue como de es que realmente es esto o sea no sé por qué la gente lo trata como como si fuera algo anormal cuando pues es normal o sea todos estamos aquí y siempre hemos existido no sé por qué nos tratan como a diferencia o a una etiqueta y lo que comenta Vi si me gustaría como darle un toque final en cuestión de la la historia que cuenta o la que nos comentas que sería una pareja donde una persona sufre y la otra no hace si quieres que lo mocho lo mocho Vi pero hace unas semanitas Vi se encontraba pues en una situación un tanto complicada que la verdad yo no supe qué hacer me comento estoy mal no me siento bien podemos posponer y yo adelante o sea algo que siempre hemos hablado es que la salud personal es lo primordial entonces si el día de hoy no te encuentras bien pues el podcast puede esperar una semana dos semanas un mes el tiempo que sea necesario siempre cuando nosotros estemos bien entonces creo que me gustaría yo leer la parte de la persona que a veces no entiende porque es complicado yo tuve que pedir ayuda en esos momentos esto tú no lo sabes así que es exclusiva para mi relación contigo en que tuve que escribirle a mi pareja actual y decirle como ok mi amiga está sufriendo esto y no sé qué hacer o sea dime qué hago porque me siento mal aunque sé que no tengo la culpa pero quiero ser de ayuda y sé que ella no me va a decir ahorita qué es de ayuda para ella entonces creo que estas historias que justamente hablan nos ayudan a todos a entender un poco y entender pues que hay personas con problemas y que pues es normal y que creo que lo mejor que siempre podemos hacer es estar ahí para apoyarnos y pues ya ya este puedes terminar esto porque ya sin palabras sí bueno ya no quiero alargarme más muchas gracias Javi de nuevo muchas gracias por estar aquí esperemos que que te haya gustado que te haya sentido cómodo platicando con nosotros mucho mucho sí que bueno la verdad esperemos que no sea la última vez esperemos que próximamente vuelvas a platicar otra vez con nosotros aquí siempre este espacio estará abierto para ti y pues a ustedes exploradores gracias por escucharnos gracias por seguir con nosotros y pues ya no nos queremos alargar que por si nos encantan los capítulos largos pero ya nos pasamos nosotros un poco entonces como saben síganos en todas nuestras redes sociales y pues bueno nos vemos la próxima semana bye recuerda seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como descubriendo mundos el podcast así como en cualquier plataforma de audio para podcast nos vemos en las redes sociales nos vemos en las redes sociales Gracias.